Más de 1.650 cuentas bancarias ya fueron abiertas para que sean administradas por directores y sociedad de padres de familia de igual número de escuelas, trámite con el que inicia la entrega de recursos del Fideicomiso de Transformación Educativa, informó el gobernador Guillermo Padrés. El mandatario estatal encabezó la firma de convenio de transformación educativa con la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Amado Nervo, ubicada en la colonia Juárez del municipio de Empalme. Ante más de 500 asistentes entre alumnos, académicos, trabajadores de la educación, padres de familia, representantes sindicales, funcionarios de los tres niveles de gobierno y sociedad en general, el gobernador Padrés reafirmó el compromiso de la administración a su cargo por encabezar un verdadero cambio en la forma de impartir educación en Sonora. ¡Gracias! ¡Gracias!